hey que pasa youtube? bueno tengo la nueva actualización y puedo decir que por fin por fin he podido, bueno no decir que yo lo pude hacer, por fin me pudieron ayudar CC Performer lo pudo hacer, ahora ya funciona perfecto, si ven tengo encendido nomas el ABS porque, bueno ya lo contaré, pero es el valero, el sensor del ABS de la diante izquierda delantera, entonces eso es lo de menos pero ven esto de aquí, tengo el engine y voz como que si fuera un carro super cargado estoy muy feliz porque por fin pude hacerlo, bueno CC Performer lo hizo para mí después de tanto, no sé por qué CC Performer al principio me dijo que no lo hiciera, me advertía de que no lo hiciera no sé, bueno tendrán sus razones, quizá en todo este tiempo ya saben cómo hacerlo, no sé, no sé lo único que puedo decir así se performe es gracias si se performe de verdad son los mejores, nunca creo que había dudado de ellos porque todas mis partes las compro ahí, o sea, solo que en sí nunca dudé de ellos lo que fue, fue que me llamaron, me escribieron, que no lo hicieron entonces, qué persona reaccionaría de esa manera, como que dirían sabes que, no me hagas nada y punto, pero por fin, ya corre, funciona al principio había usado mi arnés normal y mi arnés normal me daba un código de del circuito del serenoide del super cargador y yo, damn, no tengo, o sea, bueno como tengo ahora así escrito, ya puedo ver aquí el engine y voz como yo dije, bueno quizá con el arnés del super cargador ya no me saldrá esa luz del motor porque me asusté y dije, otra luz, entonces, qué fue lo que hice antes que todo primero, cambié mi sensor de oxígeno, tanto el, tanto el de antes y el después del catalítico, los dos nuevos, mi catalítico puse el original porque compré, yo puse uno nuevo pensando que iba a ser mejor, pero no, me salió que no y ya con este que puse ahora, pues está funcionando bien, está funcionando perfecto entonces, tengo ya los dos sensores nuevos, mi catalítico limpio, pero no he instalado el original del carro, después compré una Dampire en CC Performance, ya que viene con el otro gauge, oh, mi gauge ahora no funciona porque ahora el MAP Sensor ya no va de ese lado va del lado acá, utilicé la manguera, entonces voy a comprar una, una, creo en mi casa tengo una guardada que en CC Performance también es un kit, entonces esa es la conectaría de ese lado para el gauge, entonces eso por ese lado y bueno, cambié el catalítico ya, entonces mi computadora llegó, CC Performance la envió el día viernes, hoy estamos lunes y se me prendió el eje motor, como les dije, pues no podía leer el Barometric Sensor ni el, ni el Celeno de Supercarabra, tenía la luz prendida, primero por el Celeno de Supercarabra, entonces yo dije, bueno, será que pongo el arnés, por suerte, yo vendo cosas en Ebay y ya lo tenía vendido, o sea, solo tenía que entregarlo, por suerte CC Performance me dijo que ellos lo que harían es instalar el arnés, la actualización y ya, por suerte no entregué el arnés a tiempo porque bueno, tuve otros inconvenientes, no instalé el arnés, no entregué el arnés y hubiera sido completamente una tragedia porque, ¿dónde conseguiría otro arnés? después de tanto que me costó encontrarlo para mí, y lo estaba vendiendo muy barato por 100 dólares, hay personas que lo venden hasta 300 y bueno, hasta que por fin quedó, no sé qué hacer con el arnés original, quizá lo publique, pero yo creo que ya no lo utilizaría más, el Grand Prix 04 lo tengo también ahí, bueno, ya es de mi cuñado, ya está completamente bien, pero no sé si saben que el 2004 y el 2005 el arnés es diferente en el alternador, entonces, por ese lado no sé si a él le sirva, puede que sí, puede que no, pero más lo publicaré, lo pondré en mente más adelante porque, o sea, de todas formas si se vende mi arnés está completamente en buen estado, pero veremos qué pasa, hasta ahora él está funcionando bien, no se me apaga, no rebota, no hace nada, todo está bien, entonces hasta ahora pues he obligado y bueno, por suerte en mi casa tengo dos baleros de enfrente y voy a cambiar los dos, ya para que ya no aparezca esa luz de IVS, de verdad es muy molestoso ver eso, al principio me asusté, yo dije que será una tierra que no conecté, algo no conecté y bueno, después me pude dar cuenta que no estaba bien conectado y bueno, a lo que saqué el pin del negativo no servía y puedo simplemente solo cortar el cable y utilizar el cable del otro valero, pero para hacer eso prefiero la verdad que poner dos valeros nuevos, es mejor, y hasta ahorita el corre excelente, cuando no tenía el otro engine en post aquí, les costaba mucho que se abriera el supercador, o sea, se abría más rápido, pero el reforzador del supercador parece que lo hace mejor, pues está funcionando mejor, pero bueno, gracias a Dios ya está, ya pude hacerlo, no sé ya en sí qué mismo, si se necesita el arnés, si se necesita una computadora, no lo sé, pero lo que a mí ha funcionado fue, mi computadora y nada, lo que hicieron fue flashearla y poner una escritura completa de un supercargador, es decir, si alguien va a hacer el swap, yo diría que saque un motor completo, el arnés completo, la computadora, todo, y a esa computadora le pongas tu big number, es lo que creo que tuve que haber hecho desde el principio, sacar un motor completo, eso sí, rebeldearlo, obvio, poner sellos nuevos, o sea, como le hice con el mío, y la computadora del mismo carro, y lo que vas a hacer a esa computadora, es ponerle tu big number, y ya, eso fue lo que prácticamente hicieron en mi computadora, fue flashearla, poner una escritura completa de un supercargador, y eso es lo que está haciendo funcionar ahora el carro, entonces, por ese lado, creo que eso era lo que tenía que haber hecho desde el principio, pero, vuelvo y repito, no sé por qué si se performa, no me dijo, porque me dijeron que no lo hiciera, me advirtieron que no lo hiciera, o sea, no sé, solamente sé que ahora estoy muy agradecido con ellos, porque Daniel Smoot, o sea, no, para qué, o sea, el tuning, el tune-up que me hizo Daniel Smoot fue increíble, o sea, no voy a mentir, no voy a decir nada malo acerca de él, porque el tuning fue completamente bueno, solo que el único problema que tenía, era el MAP Sensor, y eso que usé, que le mandé a otra computadora para que pudiera hacer alguna especie de tune-up para el MAP Sensor del supercargador, pero aún así, no funcionó, no me sirvió a mí, el carro no me funcionaba bien. Entonces, Entonces, a ver qué me quedé, ah, bueno, no puedo dejar de mirar el engine y vos que se ve aquí, están en inglés, obvio, no, si se pone en español va a salir capacidad máxima del motor, pero prefiero que se vea en inglés, o sea, soy en Estados Unidos y creo que la mayor parte de palabras que uno aprende aquí tiene que ser en inglés, tanto en repuestos, o partes, en herramientas, porque es más fácil, o sea, yo en mi país no pronunciaba bien, o sea, conozco algunas herramientas y la persona que me enseñó a mí mecánica es venezolano y él decía las herramientas de otra manera y yo me quedé en español de Venezuela, como se dice, pero no sé cómo se llega en español de mi país, que en realidad en español de mi país es diferente, así como existen cubanos que dicen de otra manera y eso, pero más fácil, lo mejor que se puede hacer es aprenderlo en inglés, ya que, bueno, yo estoy en Estados Unidos y el español, pues, es mejor saberlo en inglés, ya que como mecánico uno tiene que saber las partes en español, en inglés, perdón. Pero bueno, ese no va el caso, el caso es que ya funciona perfectamente, entonces, para hacerlo, necesitan completamente una computadora del supercarador, no en sí la computadora, pero sí una escritura de un supercarador original, que funcione para un L26, porque hay que saber que los pistones son diferentes, es lo único diferente de los pistones, pero, es hasta ahí el video, no lo voy a alargar más, daré actualizaciones más adelante, voy a hacer también un tornado completo directamente a él, le cambiaré bujillas nuevas, cables nuevos, las bobinas, pues, están en buen estado, las voy a dejar y eso hasta hoy. Bueno, gracias por mirar y suscríbanse, si pueden, compartan a sus amigos que tienen quizá un pony que quieran hacer el servicio del cambio superior. Bueno, saben, mis videos están en español, pues, hay muchas personas que lo hacen y llevan a hablar en inglés. Hay una persona que, o sea, de donde yo aprendí a hacerlo, vi a dos personas, a Thomas Moody y Taron Smith, ellos también en inglés, ellos también me ayudaron, los dos fueron muy buenos, solo que uno me recomendó del arnés y otro no me lo recomendó, pero es algo loco lo que puedo decir, pues, ya con el arnés y, no sé, fue una travesía larga, pero por suerte ahora sí él está funcionando perfectamente. Y ahora sigue el video, pues, sí, suscríbanse.